¡Suscríbete al canal! 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 más rápido posible, chequense esto todo está muy bien la verdad construido, pues los motos y ahorita lo que llevamos, hemos visto varios animales bonitos, más todo lo que tenemos alrededor más o menos el camino lo tenemos señalado hacia donde podemos ir pasear con nuestros carros que nos dan al inicio, ya sean el buggy o si pues hay varias personas podemos agarrar, pues el de los camiones la verdad nos daría un muy buen aspecto y aparte de que nos ayuden a que se hagan o se regeneren nuevas cosas bueno y no nomás nos vamos a encontrar con animales sino que aparte podemos creo que escuchar ándale ándale el tigre bueno creo que es más fácil y poder poner pues estos animales rápido ándale se los están, ellos mismos se los están todo lo que podemos encontrar aquí son sonidos de pájaros sonidos pues todo esto es parte del safari chequense todos estos animales que encontramos aquí parecen como osos hormigueros también estos ándale vi algo que se estaba subiendo por aquí chequen este chango de aquí era diferente a comparación de los que habíamos visto anteriormente pero no nomás creo que también hay partes de águilas halcones ándale otro carro por aquí nuestro amigo Dani anda poniendo carros por donde sea la verdad da un buen aspecto dos formas de árboles que nos encontramos aquí y chequen voltea el náhuatl y se ven como si fueran nubes y a lo que podemos encontrar aquí más fácil nosotros podemos aquí poner los animales que queramos pues obviamente ahorita ver tenemos lanchas por si vamos a ir en el náhuatl ahorita vamos a probarla pero más aparte pues si nos encontramos o si queremos ver más de cerca los animales también tenemos bloques que son como de lana pero en el cual tiene texturas diferentes a las cuales estamos acostumbrados a ver el de los animales aquí está todos estos animales que nos podamos encontrar aquí son los que vamos a poder pues ponerlos en este mapa de aquí que podamos poderlos ver de una forma más cerca no generar lobo oveja gato esos son los normales que siempre los vamos a encontrar ándale nuestro amigo Dani anda poniendo aquí un montón de animales no sé que sea muy buenas pero vamos a hacer porque tenemos este mapa y tenemos que estar pues poder abarcar todo bueno ahorita estaba probando la lancha y la verdad no es como me imaginaba que iba a ser yo la verdad me imaginaba que iba a ser más rápido no sé si sea por el agua o cosas vamos muy lento pero este mundo más que nada yo pienso que la verdad quedará muy bien poder construir cosas aquí y el poder hacer o convivir con estos animales chéquense ahora nos estamos encontrando con jirafas o sea nos vamos aquí está de todo desde jirafas leones tigres todo lo que nos podamos encontrar en un safari pues aquí lo vamos a encontrar en este gran lugar que la verdad pues está grandísimo todo lo malo es que está en inglés el audio pero nos da información sobre los animales que hay aquí y algunas características de ellos este es un mundo la verdad yo pienso que ha sido el mejor que hemos estado ya saben que hemos estado en el del espacio hemos estado y la verdad yo no he visto por el momento que sea uno mejor porque anda este es que es una rana ah no son como los que andan en el agua más o menos como esos son bueno y ahora nos encontramos en el lugar del desierto que podremos ver todos los animales que tenemos aquí aquí está nuestro amigo Danny tomando fotos que la verdad como que le ha gustado mucho andar tomando fotos chéquense la verdad cambia bastante es algo bonito ver todo esto ya que cambia y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados de estar en Minecraft tome tome fotos vamos a tratar de tomar una foto vamos a ocupar una cámara vamos a usar la de nuestro amigo Danny ay que la quité a ver vamos vamos a vamos a tomar una foto a ver lo que nos va a salir ándale ahora vamos a checar la foto que hemos tomado por esto lo cambiamos ándale según le estamos tomando nosotros foto a esto no es así bastante bueno lo que ándale lo que las fotos que bueno pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido que lo más importante suscríbanse en like y compartan y activan la campanita para ver más videos como este en el cual el día de hoy nos veremos ándale el rinoceronte de atrás que bonito está el día de hoy hemos estado en safari world que la verdad estuvo bastante bien bastante fascinante si ustedes tienen minecraft vayan a ver este mundo que es totalmente gratis en el apartado de merc place y pues la verdad vale mucho la pena poder ver todo esto nos faltaron animales de ver pero es que la verdad chequen el mapa está grandísimo y más si lo hacen en supervivencia pues van a tardar más en moverse en los carros y pues andar viajando en los demás lados ándale el rinoceronte quería salir en el video y la verdad estuvo muy bien creo que ha sido el mejor como lo había dicho anteriormente ha sido el mejor de merc place de los que he jugado y la verdad estuvo muy bueno y se los recomiendo así que pues nada nos vemos en el próximo videojuego chao y muchas gracias al invitado especial del día de hoy dani ahora si me despido chao un ¡Suscríbete al canal!